¡Seguimos sonando la banda de peisono! ¡Jujujuy! ¡El saludo es! ¡El familia Ortiz! ¡Eso ya es la de Juárez de Roro! ¡El Señor se goza! ¡El comita Jaime de Cruz! ¡Eso ya es la de Juárez de Roro! ¡Eso ya es la de Juárez de Roro! En la familia Maldonado En la familia Perea En la familia Díaz ¡Eh! 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 Gracias por ver el video